Cuando hasta el fondo minero se han robado de los pueblos mineros de este país, desvergonzados. Hola que tal queridos amigos, es un gran gusto saludarles nuevamente este martes 19 de abril del año 2022, esta noche, y les comparto amigos este discurso, este muy corto discurso, pero que bárbaro, deja en evidencia la ignorancia de los senadores de Morena y sobre todo, Lili Tellez le da con todo. Y aquí te lo cuento todo. Beto Alfa Noticias Antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad, compártelo y suscríbete. Y como les estaba comentando queridísimos amigos, bueno pues en este momento se está llevando a cabo el debate en el senado de la república entre la oposición y los de Morena que nuevamente quieren hacer una cortina de humo y se está discutiendo la ley minera que incluye el litio, pero una de las senadoras de Morena exhibe su ignorancia del tema de lo que habla, exhibe la ignorancia de cómo en realidad se llaman las comunidades de México, los pueblos, los municipios y por eso aquí Lili Tellez, señores la deja calladita, exhibe su ignorancia y aparte asegura y confirma que hoy este gobierno de López Obrador ya se robó todo el fondo minero increíble. Vamos con el video. Se nota que se han puesto a tratar de comprender algo sobre las cuestiones técnicas y pues no lo han logrado. Pero yo quiero pedirle a la senadora Rocío que al menos pronuncie correctamente el nombre de uno de los pueblos de Sonora que estuvo repite y repite incorrectamente. Es muy importante si van a tratar de entrar a entender cifras y números y tecnicismos. Le quiero decir que se dice Bacadehuachi, 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 Bacadehuachi. Y lo puede consultar en el diccionario. Es importante ver dónde están los acentos para poder hablar bien. Y sólo como cierre. Muchas gracias. Fue ese en el sexenio este de López Obrador cuando hasta el fondo minero se han robado de los pueblos mineros de este país. Desvergonzados. A ver, se acaba de inscribir. Y ahí lo tienen queridos amigos. Qué bárbaro. Tremendo estate quieto de la senadora Lili Tellez, patriota del PAN, a esta senadora de Morena. Quien pues claramente exhibe la ignorancia de esas personas. Exhibe también cómo este gobierno y López Obrador se robaron los fondos, el dinero pues. ¿Dónde está? Nadie sabe señores. Felicidades a Lili Tellez por siempre hablar con la verdad y poner en su lugar a estos sinvergüenzas. Bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias. Viva la libertad. Hasta la próxima. Buenas tardes. Bye. 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 Bye.